García el entrerriano el lateral ahora le corresponde a San Lorenzo por ahora, mucha amenaza y no concreta se está armando el partido Piatti bien neutralizado cuando recibe la pelota San Lorenzo todavía no arma ataques no construye fútbol Germán Boboril que la juega el ex hombre de Godoy Cruz de San Lorenzo para Godoy Cruz y después volvió recuerdan ustedes exactamente, y que no juega desde el 22 de abril del año pasado el Gurí García que centraliza rompe fuego y sale bien Próferi entrega para Cali, que va el santiagueño, el ex hombre de Quilmes a propósito de Quilmes perdió en la bombonera, 3 a 2 frente a Boca ganaba 2 a 0 perdió 3 a 2 y encima orió en la tajú un penal a Cauterucho no fue la tarde noche de Quilmes justamente si, en el regreso de Bianchi a la bombonera el éxito, algunos dicen que ya tiene el teléfono comunicó Titi se viene Próferi jugando para Bufarini el centro está el golpe de cabeza defensivo nuevo lateral una buena disinuación de San Lorenzo una buena búsqueda con la apertura de Marciere Marciere es organizador del juego de San Lorenzo desde el medio con la subida de Bufarini y el auxilio de Prósperi, claro el lateral para San Martín a propósito de Osorio Botello el colombiano, yo pensé que era más joven te soy honesto, pero ya jugó en América de Cali en el Atlético de Bucaramanga fue el goleador en la primera vez en Colombia con este equipo de Bucaramanga y jugó en el Intigas de Perú también también jugó en Cúcuta en Millonarios también mirá y fue el goleador de San Martín de San Juan en el torneo inicial convirtió 6 goles en 13 presentaciones tiene 24 años es del año 88 lateral para San Martín aquí está Osorio jugador de buena definición de buen enganche y buen tío al arco no hay que darle espacios en una prolífera generación de futbolistas colombianos con José Pekerman entrenando a la selección de ese país va la pelota sobre la derecha para Luna a ver qué pasa entra García pelota al área y está offside 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 Osorio pero estaba en posición prohibida el colombiano se mueve muy bien por los costados en Muriel García claramente en offside Osorio cuando tocaba a la definición aquí lo vemos bien invalidada la acción vendrá el envío de Migliore llegando a los 9 minutos de la parte inicial de este espectáculo deportivo allá va el remate frontal partida en la devolución de cabeza y Manuel Mas viene buscando la Bufarini lindo choque por ese lado tenemos uy las manos de la derecha en la cara de Bufarini ya que no me parece que Bufarini fue sin querer con la cara donde estaba la mano del hombre de San Juan absolutamente allí al derecha no sé no le pone tranquilamente la mano en la cara él como haciendo ser distraído le pone la mano en la cara sobre las narices de Ceballos venía buscando otra vez en el ataque Osorio Botellos ahí el colombiano Ceballos dice que no hubo infracción déjame completarte sobre Osorio estuvo entre algodones toda la semana a raíz de una contractura en el isquiotibial de su pierna izquierda finalmente fue de la partida hasta último momento estuvo la posibilidad de que fuera Riaño desde el arranque cambiaba Stracoalurzi contame algo de Mauro Cheto por favor Tití está aquí vino con la delegación Mauro Cheto no ha llegado la habilitación Mauro Cheto recordemos tiene 30 años es un jugador de 1 metro 85 Rosarino jugó en central viene de Lille después de haber pasado por 3 equipos franceses había infracción me parecía gracias a Tití de contra le deja Stracoalurzi Siga Siga al ataque se viene Franchino que está cumpliendo años para la última línea de River colocó el centro ahí está el Gurí García de encima por arriba ya manda seguianes más ofensivas el equipo San Juanino con el Franchino y su subida con buenos movimientos de luna del Gurí García es más rápido el equipo de Perrone se manda Franchino a tirar la pelota larga y gana y llega y logra un buen centro a la carrera el García conecta con el cabezazo arriba agradable temperatura tenemos en San Juan mientras veíamos otra vez tranquilo loco tranquilo juega Luna no iba a llegar a Franchino que cumple ¿cuántos dijiste Luisito? 23 años nació en 1990 después te voy a preguntar cuál es la condición de Franchino en San Martín pero para más adelante viene buscando la pelota por aquí otra vez ahora San Lorenzo va levantando por el círculo central para Kalinsky Gentiletti Boboril sigue Boboril falta movimiento en San Lorenzo tener la pelota tener la pelota allí en el medio implica que los de arriba se muevan más el traco a Lursi domina el traco a Lursi la pide Bufarini pelota para Kalinsky acaba para el cordobés la trae el ex Calleres y Ferro juega para Prosperi el ex argentino por el medio viene Kalinsky que juega bien va a Santiago la apertura para Bufarini va a colocar el centro Bufarini buena bola al área en cabeza aquí el rechazo de Ledesma insiste de todas maneras San Lorenzo Properi marca el derecha va Bufarini podía acomodarse Piatty levantaba más Kalinsky el dominio de Kalinsky y la salida muy bien pero después se entregó mal más daña vuelta del San Juanino gran obsequio para Bufarini entra traco a Lursi el centro está Piatty la tropezó a la pelota se la encontró el arma letal parece ser el centro de Bufarini opción válida por cierto ante la falta de circuitos de juego de San Lorenzo por abajo Piatty muy tapado como dijimos no se abre la cancha por el costado de Aguiar recibe siempre en pelota dividida traco a Lursi entonces sin consecuencia centro de Bufarini para el cabezazo de alguien llegando Gentiletti todo bien hubo no que agradable temperatura tenemos aquí fantástica noche a pesar de las fotos en el cielo si, si bien fotografiando ya ha pasado lo peor una lluvia tremenda aquí en San Juan tremendo ahora te digo la temperatura no debe superar los 22 grados está muy lindo y además corre una brisa bárbara decía que la cancha ha resistido como bien decía Luis hace un rato nada más Hoyos a media vuelta de Hoyos el envío frontal el lateral que le pertenece a San Lorenzo muchachos armen el partido armenlo de una vez definanse por favor no se deciden a jugar y no son precisos y acá no es consecuencia del primer partido del año hubo un receso importante y hubo mucho fútbol ya las pretemporadas esto hay que enfatizárselo para que la gente tenga bien claro ya no son aquellas de fuerza de resistencia de correr demasiado acá se emplea por suerte mucho el trabajo con la pelota desde lo físico combinar y complementar el trabajo de fútbol con lo cual no debiera haber imprecisiones Kalinsky con Bufarini dáselo otra vez a Enzo jugala Enzo jugala pisa Kalinsky la marcación exacta del chileno Alarcón el árbitro lo mira Alex Unión Española el juego prosigue entregando Gentiletti el otro por el centro gira sale muy bien Nacho gracias Nacho pelota abierta se viene Boboril el centro de Boboril ¡apa! el arquero Ardente la manda al córner complicada esa pelota por defecto y accidente de ese centro de Boboril Ardente pasó a Puros y logró despejarlo le cuesta San Lorenzo le cuesta generar ha pasado el primer cuarto de hora se viene el centro carga San Lorenzo atención con Prosper y con Kalinsky va a buscar Alvarado que suele ganar Alvarado suele ganar en el área pero que pasa con Ceballos mira todo se Ardente se queja la advertencia ante los agarrones llamaba la atención recién de a Franchino se viene el centro atención ahí se viene San Lorenzo ahí está el centro buena respuesta de cabeza la busca otra vez el equipo azulgrana regresa Boboril a ver donde la juega Marciel juega Juan Marciel ahí está muy bien esa pelota puesta sobre la punta Aguiar arranca el uruguayo de Mercedes Aguiar que abre para Bufarini viene Bufarini lo persigue más Kalinsky abre sube Prosper y entra Estracualursi va Bufarini el rechazo de Manuel más Luna llega primero Kalinsky se viene a Aguiar la cambió bien para Prosper y va Prosper Arco pero mirá que detrás y que importante que se haya desordenado en el orden Aguiar que haya venido a buscar la pelota a la derecha a intentar jugar a veces hay que romper con ciertas estructuras y se animó San Lorenzo a partir de el buen movimiento del uruguayo Aguiar decía que está preocupado Pizzi con el fondo porque San Martín de San Juan deja dos hombres de punta y recién Boboril se fue al ataque habían quedado más bueno que no se preocupe tanto que lo mande que lo mande así tenemos un mejor partido es necesario que por lo menos uno de los dos laterales suba por supuesto que el otro tiene que cuidar el costado para mantener ese equilibrio que le establece Pizzi es que justamente había subido Prosper y por la derecha fue en la jugada donde le convertieron la paz no, eso lo hace el Barcelona nada más perdónenme y algún otro que no me doy cuenta tal vez no lo vi pero mete el 5 atrás entre los centrales al otro no lo conocemos no, no todavía no no apareció en el radar recién el grito de Perrone para Emanuel Mas ojo tus espaldas con Bufarini señores el árbitro no marca infracción sale San Lorenzo levantando la pelota otra vez en dirección de Estracua Lurzi la bajó bien Estracua Lurzi al ataque se viene Piatri gran jugada de Nacho Estracua va a aguantar aguantar la que llega autopase largo el centro atrás había salido si, si, si habrá arco entonces tiro de meta para San Martín buena presentación individual maniobra de tranco largo y de buena gambeta hacia adelante de Nacho Piatri dejame contarte de Piatri Hugo contra Colón 90 minutos salió lesionado en el minuto 90 justamente justo estamos viendo la repetición un segundo merece a dudas si se fue después lo vamos a ver con más detalle ahí me deciste y ya estamos Emanuel que la juega Emanuel Mas el regreso justo de Gentiletti le pegaba Prosperi corre para buscar Estracua Lurzi atención el cierre muy elegante por cierto de Dabian Ledesma el pase interior Luna se desmarcó bien se metió a la espalda de los centrales colocó el pase para Osorio Botexo el loco Migliore era magnífico el pase encortada de Luna para Osorio tiene que cuidar esos movimientos indescifrables por momentos del colombiano y el buen pase la buena lanza de Luna Alvarado Kalinsky buena presión de Alderete Luna jugando por el centro cae a Larcón el árbitro dice que no hubo infracción y que sigan va para Bufarini precisión San Lorenzo Alderete marcó Prosperi se levanta Bufarini acaba Nacho Piatti engañando bien a Larcón Prosperi hay una pausa en el ataque de San Lorenzo Kalinsky Mercier viene para pivotear Tracoalurzi no pudo conectarse con Aguiar buena recuperación de San Lorenzo va la pelota sobre Aguiar da la vuelta a Aguiar se apoya bien Aguiar hubo varios equipos de Portugal en tres por lo menos va quedando Bufarini va Bufarini y cambió bien para Prosperi puede ser el centro que está y puede ser Vienes Tracoalurzi mejorando el sentido colectivo de San Lorenzo Prosperi es una buena opción también para Bufarini Aguiar es un jugador muy complementario y aquí vemos que sí se va en toda su circunferencia la pelota toda toda un buen detalle tecnológico para advertir que sí que se le escapó la pelota afuera Piatti es cierto lo que decís que jugó en tres equipos de Portugal también jugó en Uruguay por supuesto jugó en China en la Unión de Concepción y también jugó en Moscú en el Dínamo de Moscú jugar fantástico por temperamento y por capacidad para entender los espacios para descubrir buenos espacios en el medio y puede jugar por cualquiera de los sectores del mediocampo hizo Agil la salida de la trepa pero imprecisa al mismo tiempo Piatti Mercier reconquistando Mercier venía jugando por el medio Piatti Aguiar que no recibe y se fastidia con su compañero tiene el pase para Luna arranca Jorge la tiene Luna desmarca el pase más Luna hace la pausa lo esperó enganchó para el otro lado sigue Luna muy buena de Luna despierta aplausos no encontró la opción de pase clara en la apertura hacia el costado y eligió ese tiro desde lejos ya hizo un gol creo que a Belgrano de Córdoba casi desde una posición similar en el torneo pasado Luna buen enganche Luna de los buenos enganches ya lo advertimos en gimnasia de Jujuy y lo disfruta San Martín de San Juan también tiene un gol en esta cancha de tiro libre a Quilmes en el torneo inicial y otro de penal a Arsenal cada vez que Luna tiene el balón Perrón elegrita cuando tenés la oportunidad pegale ojo que me parece que Boborín no puede seguir bueno que le pasa no se volvía hoy le decía desde el 22 de abril del año pasado que no jugaba ahí se tira piden el cambio piden que entre el carrito pero carrito pide el bueno primer inconveniente a los 20 minutos y un poco más se prepara Kahneman mañana a las 6 de la tarde independiente Juvenson Boys